Si me dan una pensión por cesantía en edad avanzada a los 60 años de edad y me toca el 75%, cuando cumpla 61 años voy a recibir un 5% más. Porque la realidad es que la pensión ya se otorgó cuando yo tenía 60 años de edad al 75% y esa resolución de pensión ya no va a cambiar, ya me tocó el 75%. Y no importa que yo tenga 61, 62, 65 años de edad, mi pensión fue otorgada con el 75%. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que cada año se va a incrementar esa pensión, se va a actualizar su valor, eso sería lo técnicamente procedente mencionar, conforme a la inflación determinada por gobierno federal. Ok, entonces si tenemos una inflación del 5%, pues ese será el monto de lo que se actualiza en mi pensión, o del 7% o del 3%, eso lo van a dictar los indicadores económicos, un 5% más necesario y obligatoriamente cada año, porque incluso cuando yo llego a los 65 años de edad, pues entonces ya tendría el 100% y nunca más recibiría un incremento y esto es falso. ¿Por qué? Porque cada año se va a incrementar, siempre se va a actualizar el valor. ¡Suscríbete al canal!